Música Yo quiero decir hoy aquí en Baracaldo, en la margen izquierda del Nervión, en una margen izquierda que ha sido protagonista de grandes luchas obreras y populares, que aquí, en este trocito de Europa, se vive mejor que en otros sitios y peor que en otros muchos, por una sencilla razón. Aquí se vive un poco mejor porque aquí ha habido un soberanismo de izquierda combatiente en la calle y, sobre todo, porque aquí hay una mayoría sindical con sindicatos nacionales y de clase que hacen frente a la política de recortes y de autoridad. Y, por lo tanto, se debe a la izquierda soberanista y a la mayoría sindical, fundamentalmente, el que aquí tengamos algunas ratios en términos sociales y económicos mejores. Y hoy quiero hacer una mención especial a esa mayoría sindical, que mañana se va a manifestar frente a la sede del gobierno vasco en Gasteiz y que va a denunciar el pacto que ese gobierno vasco ha hecho con las centrales sindicales de carácter estatal, dando la espalda a esa gran mayoría sindical vasca. Y hoy queremos reconocer a esa mayoría sindical no solo el trabajo hecho. Lo que queremos decir es que no se puede construir este país, no hay proceso en este país, no hay sociedad más justa en este país, no hay capacidad de crear un Estado vasco en este país si no se cuenta con la mayoría sindical. Y si no se cuenta con la mayoría sindical no hay ni empleo digno, ni más empleo, ni menos precariedad, ni menos exilio económico para nuestros jóvenes, que se tiene que desplazar a Europa con una gran formación encima, pero con salarios de miseria. Gracias por esto.